¿Cuáles son esos aspectos que dirías que son principales retos que enfrentan los estudiantes cuando llegan al territorio español? Mira, lo más importante que tiene que hacer alguien que quiere estudiar en un país extranjero es informarse. ¿Qué criterios vamos a entender que tienen que tener en cuenta esos estudiantes cuando van a seleccionar un programa para venir al territorio español? Tiene que ver cuáles son los requisitos de acceso, ver si los cumple. Pues imagínate, si quiero hacer el doctorado, necesito antes tener un máster. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tiempo suele tardar en responder? Para que puedan entender un poquito a quienes quieren introducirse dentro de esa experiencia y obtener una beca para venir al territorio español. El plazo finaliza el 30 de junio. Eso sí, yo recomiendo el mandar la documentación con antelación. Hola, soy Nevi Tolentino, CEO de Tolentino Abogados. Y bienvenidos sean ustedes a este nuevo episodio de nuestra serie de podcast. Es un nuevo episodio donde vamos a tratar algunos temas con algunos invitados. Vamos a hablar con temas claves para nuestros clientes y toda la comunidad migrante en territorio español. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para los estudiantes internacionales que llegan a España. En Tolentino Abogados nos dedicamos a ofrecer esa asesoría legal, integral, especial, en los temas migratorios, ayudando a los estudiantes internacionales que se quieren integrar a la vida española, pues cumplir con todos esos requisitos legales para que esa estancia sea lo mejor posible en España. Nuestro objetivo principal es poder facilitar que la experiencia sea la que están buscando y asegurar que su proceso académico y migratorio sea realmente exitoso. Y para hablar de estos temas, pues hoy contamos con don Arturo de la Heras. Don Arturo es presidente del Centro de Estudios Financieros CEF y de la Universidad a Distancia Udima. Arturo, pues tiene una vasta experiencia en las gestiones de las instituciones educativas en el territorio español y que acogen a todos los estudiantes internacionales que escogen de destino el territorio español. Así que, bienvenido Arturo y muchísimas gracias por venir a estar con nosotros y comentarnos sobre los estudiantes internacionales que se integran al territorio español. Voy a aprovechar para tener las preguntas y que empecemos, pues hablando de cuáles son esos aspectos que dirías que son principales retos que enfrentan los estudiantes cuando llegan al territorio español. Bueno, pues muchas gracias Nevi por invitarme. Mira, lo más importante que tiene que hacer alguien que quiere estudiar en un país extranjero es informarse. Lo primero y además, teniendo la facilidad que nos da hoy Internet, es entrar en Google y ahí informarse de todo tipo de vida, de cultura, de universidades, de estudios. En España tenemos una riqueza cultural y una riqueza universitaria inmensa. Entonces, cada estudiante tiene que encontrar ahí el plan de estudios que mejor le interese y a partir de ahí buscar en qué ciudad quiere vivir y luego todo lo demás que viene a continuación que es trámites de visados, etc. Pero el primer paso es tener una gran información. Es importante este punto que das porque cuando nos hacen consultas, pues siempre nos preguntan ¿qué lugar tú me recomiendas? Que no le podemos recomendar ni siquiera a nosotros el lugar. Tienen ustedes primero que informarse, como acaba de decir Arturo, cuál es la mejor elección o qué están buscando, si buscan algo con playa, montaña, ciudad, para saber realmente cuál es el lugar que más se pueda parecer a ellos o lo que están buscando para hacer de ese sitio su hogar, que es lo que realmente se espera. Pues hablemos un poco sobre la oferta académica. ¿Qué criterios vamos a entender que tienen que tener en cuenta esos estudiantes cuando van a seleccionar un programa para venir al territorio español? Bueno, yo creo que lo importante, como decíamos, es informarse bien. A partir de ahí, tenemos en Internet todas las páginas web de las universidades para que podamos revisarlas, ver si los títulos van a ser oficiales o no, que eso es una condicionante que puede tener un estudiante o no, pero tiene que quedar claro si viene un título oficial o no a estudiarlo. Tiene que ver cuáles son los requisitos de acceso, ver si los cumple. Pues imagínate, si quiero hacer el doctorado, necesito antes tener un máster. Pues todo ese tipo de cosas, tenerlas muy claras antes de emprender un viaje. O sea que lo más importante en principio es informarse bien. Aparte de informarse, yo creo que las personas tienen que saber cuando van a elegir una universidad, como acabas de decir, que tenga eso lo que está solicitando el gobierno español, el título propio, porque es lo que le va a garantizar su estancia en territorio español. Si una universidad o un centro de estudio que escojan no tiene un título propio, pues tenemos un problema luego con la estancia de mantenerse en territorio español, porque no se le va a renovar esa tarjeta de estudiante que se llama NIE, para que puedan permanecer en España. Sí, esto que dices, Nevi, es muy importante y es una de las novedades. Y es que cuando alguien solicita un permiso, un visado de estudiante en la delegación del gobierno, lo que revisan es que esa titulación o bien sea oficial o bien sea un título propio universitario. O sea, tiene que ser algo que tenga relación con algún título oficial, que puede ser de formación profesional o puede ser universitario. Pero tiene que ser oficial. Claro, es que sin esto no van a poder luego continuar el proceso para tener una residencia y continuar aquí en España. Pues seguimos, al elegir el estudiar en el extranjero, es importante que las personas conozcan los apoyos que ofrecen las diferentes instituciones, en este caso las universidades o los centros de estudio. ¿Qué tipo de apoyos o servicios suelen brindar las universidades españolas para esos estudiantes extranjeros cuando eligen como destino España? Mira, las universidades españolas suelen tener un programa de becas en general, becas propias. Esto yo no lo sabía. Es importante lo que mencionas porque, por ejemplo, cuando yo vine como estudiante, y perdón que te interrumpa, siempre lo hacen los centros, los ministerios de los países de origen, no las universidades. Es importante que sepan que las universidades en sí tienen su departamento de becas. Sí, tenemos, todas las universidades tenemos un programa propio de becas. Luego, además, hay que investigar bien porque puede haber programas de becas, como decías, de tu propio ministerio del país de origen. En el caso tuyo, que eres dominicana, sabes que el MESID tiene un programa de becas internacionales amplísimo. Pero, aparte de esos programas, también puedes encontrar ayudas en bancos. Puedes encontrar ayudas en instituciones públicas y privadas que ofrecen ayudas al estudio. O sea, que es un tema de informarse. O sea, ya no estamos en la etapa en la que era muy difícil encontrar la información, sino que ahora está accesible y hay que dedicarle un poco de tiempo a esa labor, ver las convocatorias, cuáles son las fechas en las que hay que aplicar, o sea, cumplir esos requisitos y, bueno, pues siempre es mejor ahorrarse un poco de dinero de cara al estudio. Sobre todo entender que cuando se hacen las aplicaciones para una beca, tienen que tener ciertos criterios. Muchos criterios tienen que ver con las finanzas o tienen que ver con el rendimiento académico que tenga cada una de las personas, que son aspectos que tienes que tomar en cuenta a la hora de saber si puedes o no aplicar a una beca. Sí, eso es. Hay que mirar bien los requisitos para ni perder el tiempo, ni tampoco hacerlo perder a las instituciones. Es así. Seguimos con la siguiente pregunta. Adaptarse a un nuevo entorno cultural, pues siempre es un reto. Da igual la edad en la que te incorpores. Entonces, ¿cómo pueden los estudiantes internacionales gestionar mejor ese proceso de adaptación cultural académica cuando eligen irse a vivir al extranjero? Hombre, lo ideal es echarse un novio o una novia en el país de destino, pero como no siempre es posible, lo que sí es importante es el venir con la mente abierta y romper el hielo y buscarte esas relaciones dentro de tu grupo de compañeros de la universidad o del centro de formación en el que estés, pues para tener esos primeros amigos y salirte un poco de la zona esa de confort, de irte con los nacionales de tu país, que siempre es más cómodo o siempre te puedes sentir como más protegido. Bueno, pues hay que romper un poco ese miedo y experimentar y luego nos encontramos en un país que es muy seguro desde todo punto de vista. O sea, no solo la seguridad física, sino también la seguridad alimentaria. O sea, aquí en España prácticamente no hay intoxicaciones. O sea, hay que atreverse a probar cosas nuevas y hay que hacer también por viajar. O sea, que uno viene a estudiar, vale, sí, es verdad. Vienes a estudiar y hay que estudiar. Pero además hay muchas cosas más que hacer en España. Hay que viajar, hay que explorar, hay que ir a teatros, hay que ir a museos, hay que hacer muchas más cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo con la parte de no hacer guetos. Yo creo que cuando se rompen esos guetos, salir de los entornos de confort, de lo que conoces, es importante para que te puedas integrar en la sociedad. Es decir, si vas a elegir vivir en el extranjero, es importante que no solamente conozcas los derechos que tienes, sino también las obligaciones que tienes al llegar a ese país, porque cada país tiene su cultura. Y integrarse a ella es importante para ser también parte de la sociedad. Así que es importante entenderlo y venir con la mente adaptada a que esto pueda suceder. Sí, es decir, venir con la mente abierta, con ganas de experimentar, de hacer nuevas amistades y de romper un poco ese círculo, porque eso enriquece. O sea, te vas a llevar una experiencia mejor si eres capaz de tener amigos del país de destino. Amigos, la comida, sobre todo, porque muchas veces venimos con la idea no es que tengo que comer la comida de mi país, y lo que estamos buscando son los entornos o rincones culturales que nos recuerden nuestra isla, que no es, en este caso, que la tengas olvidada, sino que vivas la nueva experiencia y que te integres en ello a la sociedad española. Eso lo hemos hecho todos. Yo también cuando viajo hay veces que acabo cayendo en un restaurante español y digo yo, ¿qué hago en un restaurante español fuera de España? Pero bueno, sí, es verdad que esa carencia es natural y se tiene. Nos pasa. Pues continuando con el tema de las becas, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos estudiantes que buscan? O esas ayudas económicas, ¿dónde se pueden dirigir? Es una página exacta que tiene, por ejemplo, el CEF o DIMA, ¿dónde pueden ellos encontrar ayuda? ¿Cuáles son los periodos en los cuales se abren esas oportunidades para que las personas puedan aplicar a las becas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tiempo suele tardar en responder? Para que puedan entender un poquito a quienes quieren introducirse dentro de esa experiencia y obtener una beca para venir al territorio español. Sí, en nuestro caso, dentro de la página web hay un área en la que hay una serie de descuentos de excelencia, por un tema ilegal, que si le llamas beca, para los nacionales tienen que tributar por ellas. Entonces es una ayuda, un descuento de excelencia. En nuestro caso es así. Hay otros casos que lo vas a encontrar, claramente que va a poner becas, vas al buscador de las páginas de las universidades, pones becas o ayudas al estudio y vas a encontrar ese lugar donde están los requisitos. Los que somos universidades, tenemos que tener muy claros los requisitos que ponemos porque son públicos y un tercero podría llegar a demandarnos por incumplirlos. O sea que es como un contrato, tú te presentas y tienes que... ¿Y cuáles son los tiempos o las temporadas que son mejores para que las personas tengan pendiente cuánto es que tienen que aplicar para el siguiente periodo escolar o universitario? ¿Cuándo es ese periodo que ellos tienen que tener en la vista? Para saber, miren, en esta fecha tengo que tener ya todos los documentos listos para que yo entrara a la página del SEF y poder buscar mi aplicación para la beca. Pues el momento último, o sea, el plazo, finaliza el 30 de junio. Eso sí, yo recomiendo el mandar la documentación con antelación. El tener la documentación para febrero o marzo, por ahí, es lo óptimo. Pero hasta junio hay. Vale, digamos que entre comience el año, entre los primeros meses del año se abre la convocatoria de las becas, cierra justamente cuando va a iniciar el verano para que den la oportunidad que puedan iniciar en el periodo académico de septiembre. Es más o menos así, ¿no? Sí, porque claro, tiene que dar tiempo a que nosotros el día 30 de junio se cierre el plazo para recibir solicitudes. Dejamos siempre como una semana más porque hay veces que te las mandan por correo o que están por ahí en algún cajón y tal. Y esperamos una semana a que aparezcan todos los expedientes porque luego nosotros damos unas becas de excelencia y están en función del expediente académico. Entonces, ordenamos los expedientes y en función de las notas es que nosotros asignamos esas becas. Pero claro, tiene que hacerse como muy tarde el 10 de julio para que a esas personas les dé tiempo a gestionar el visado y todo eso que sabes bien de que demora y lleva un tiempecito. Y un pequeño paréntesis. ¿Cómo se toma en cuenta el tema de la excelencia académica? ¿Cuál es la nota que tiene que tener? Porque no es igual las notas académicas que se tienen en territorio español comparadas con las notas académicas que se tienen en los países de Latinoamérica. Es decir, ¿cuál es el porcentaje? Por ejemplo, en República Dominicana se puede tener el 100% y si contienes las notas aquí cómo se evalúa del 1 al 10 cómo tienen que hacer esa evaluación ellos para entender que realmente pueden aplicar a una beca académica por excelencia. Bueno, en nuestro caso no se tienen que... O sea, no hace falta que hagan ninguna operación porque eso lo hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que las notas de todos porque aplica a gente de todo el mundo nosotros lo que hacemos es que llevamos esas notas a un sistema de 0 a 10 y luego los ordenamos. Nosotros damos, por ejemplo, para un máster concreto damos tres becas. Esas tres becas son para los tres que tienen mejores notas. O sea, que no es que estemos premiando a todos los que tienen tal o cual. Claro. No, no, claro. Hay un límite. No se le da a todas las personas por eso las personas deben de aplicar y hay un límite y un porcentaje de personas que van a ser seleccionadas para entrar en ese periodo académico becados. Sí, pero que no se preocupen que nosotros convertimos eso de 0 a 10 y así podemos comparar a expedientes de todo el mundo porque es verdad que hay de todo. Hay sistemas que es sobre 100, hay otros que son de 0 a 10, los hay que son hasta 14, o sea, que pasa rara. Pues para que sepan que no tienen que tener esa preocupación y que directamente cuando usted sepa que ha tenido una excelencia académica porque muchas veces en los países de Latinoamérica te ponen títulos con laudén, suma con laudén y ya se puede saber que si puedes entrar dentro de esa excelencia académica para poder aplicar a una beca en el territorio español. Vale, pues continuamos con la siguiente pregunta que es una parte que siempre nos corresponde también a quienes llevamos temas legales en territorio español. ¿Cómo pueden asegurarse en este caso las universidades o los centros de estudios que los estudiantes extranjeros están cumpliendo con los requisitos de visado? Por ejemplo, yo estuve recientemente en los Estados Unidos y ellos tienen para entrar como estudiante para estar un mes no se requiere visado. Tú puedes entrar en este caso con el ESTA, pero si vas a ser un full time sí requieres visado. No es lo mismo aquí en España. ¿Cómo ustedes se aseguran que ese estudiante que va a ingresar al territorio español venga con los requisitos? ¿Cómo saben por marco de países si hay algunos que pueden entrar con instancia de turista en España solicitar el visado? ¿Cómo regulan ustedes estas solicitudes para que ellos luego puedan tener esa residencia legal en España? Bueno, nosotros intentamos el darles toda la información. Básicamente el Estado español necesita saber dos cosas de alguien que quiere estudiar. Una, que donde va a estudiar sea un centro oficial, o sea, que puede ser una universidad o puede ser un centro de formación profesional o un centro que esté colaborando con una universidad. O sea, a partir de ahí ese requisito ya ha validado. Y el siguiente requisito también importante es los medios económicos que tiene que tener esa persona para mantenerse en España. Entonces, a partir de ahí nosotros le decimos oye, mira, más o menos necesitas unos mil euros mensuales. Tienes que poderlo demostrar. Claro. ¿Lo puedes demostrar? Sí. Bueno, pues no vas a tener ningún problema. Cuando no lo pueden demostrar es cuando empezamos con otro tipo de facilidades que pueden conseguir, que ya es pedir un aval de alguien o alguien que sea asociador, que ya son otras cuestiones diferentes, pero vamos, básicamente tienen que venir a un centro que sea oficial y tener recursos suficientes. Vale, pero es importante saber, es decir, cuando ustedes van a elegir una persona para que entre, dan algún seguimiento para saber que tienen la estancia regular, porque muchas personas nos consultan o tienen miedo de que si no terminan el curso, si se quedan en una estancia regular se puedan continuar los estudios. Entonces, quieren saber cómo las regulan, en este caso, las universidades, porque en muchos casos hasta que tú no tienes ese NIE, no puedes iniciar los procesos o le dan una oportunidad de unos plazos para que puedan iniciarlos. Bueno, el NIE, de hecho, suele ser un momento posterior, o sea, primero tienes en tu país de origen, te ponen el sello en tu pasaporte y eso te da tres meses para solucionar y conseguir tu NIE. Entonces, ya con ese sello del pasaporte ya pueden venir a España y para nosotros es suficiente. Vale, perfecto. Pues continuamos con la siguiente pregunta, pues podrías compartir algún caso de estudiantes internacionales o qué países son los que más frecuentan el centro de estudio CEF o el centro de la Universidad Udima que vienen aquí a España. ¿De qué países más o menos son los que vienen con más frecuencia o algún caso que te resuene de esos estudiantes que llegan todos los años? O sea, nosotros, del país que más estudiantes hemos recibido históricamente es la República Dominicana que tiene un programa de becas del Ministerio de Educación Superior del MESID que es un programa amplísimo que ha mandado a miles de estudiantes dominicanos al exterior en nuestro caso más de 3.000 estudiantes dominicanos han estudiado en nuestras aulas y la verdad que ha sido un programa ciertamente muy exitoso porque es tan amplio que llegas a todas las capas sociales ha roto muchos techos de cristal bueno pues de todo tipo tanto sociales culturales temas de mujeres que han llegado a puestos que si no no hubiesen llegado si no hubiese sido por ese programa de becas y esa experiencia internacional jóvenes que han podido hacer prácticas aquí en empresas multinacionales que luego a la vuelta han encontrado puestos de trabajo con los que no hubiesen soñado en una situación normal o sea yo creo que es un programa del que República Dominicana se puede sentir muy orgulloso Muchísimas gracias por esta información y ya para finalizar pues vamos a hablar acerca de qué tendencias o cambios recientes has observado en la educación superior en España que puedan afectar a los estudiantes lo estuvimos hablando antes de iniciar este conversatorio de esos cambios migratorios que estamos viendo ahora tenemos una reforma con un nuevo borrador ¿crees que ha mejorado ha sido positiva? si yo pongo un ejemplo yo llegué en el 2007 y realmente los cambios que hemos visto son unos cuantos importantes por decirlo en ese sentido sobre todo por decir uno simple ha sido la modificación de que los estudiantes actualmente ya pueden trabajar cuando llegué en el 2007 los estudiantes no podíamos trabajar en mi caso tuve que hacer tres máster para poder integrarme a la actividad laboral en el territorio español ¿qué cambios significativos crees que hay actuales o que están por venir porque tenemos un borrador que pueda ser importante para esos estudiantes? yo creo que la tendencia ha sido a simplificar y a facilitar las cosas ¿no? porque era como como dices y como fue tu caso era muy injusto el estar estudiando en España y no tener la posibilidad de trabajar tienes que andar haciendo prácticas no llegabas a conseguir un contrato laboral que te permitiera vivir de una forma digna y suficiente y la verdad que estaba mal hecho ahora yo creo que eso es mucho más fácil encontrar trabajo además en España en este momento pues es no tan complicado como en otros momentos o sea que yo creo que en general se dan las circunstancias para aprovechar y venir a estudiar a España Muchísimas gracias Arturo por venir a este conversatorio de Mundo Sin Fronteras donde tenemos estos podcast con invitados donde nos cuentan sus experiencias y nos ponen pues en conocimiento todos esos aspectos importantes que maneja tanto el centro financiero SEF como la Universidad Udima y que ha dado tanta oportunidad a tantos estudiantes extranjeros de venir a estudiar aquí en territorio español Muchas gracias Neidy y a todos ustedes no desaprovechen la oportunidad de venir a estudiar a España infórmense bien porque merece la pena Pues yo llevo 18 años desde que llegué al territorio español y viene también como estudiante así que muchísimas gracias Arturo ustedes pueden seguir Arturo de las Eras y obtener más información acerca del centro financiero SEF y de la Universidad Udima en las redes sociales que vamos a publicar en las plataformas de nuestras redes sociales al finalizar este podcast así que ustedes pueden buscar información para tener una beca o para venir a estudiar directamente al centro financiero si necesitan más información o asesoría acerca de temas migratorios no se olviden de entrar a la página web de tolentinoagugados.com ahí pueden tener la opción de la consulta web gratuita que respondemos todos los días de la semana incluidos fines de semana y festivo igualmente pueden hacer la cita con nuestros expertos nos vemos en el siguiente episodio de esta nueva temporada que tenemos con estos podcast que son conversatorios que van a ser muy interesantes así que no se lo pierdan estos podcast de Un Mundo Sin Fronteras ¡Gracias!